Quiero decirte que sos el amor de mi vida Tienes siempre la palabra correcta La mirada más directa La forma de ser perfecta sin medidas Dime que se también porque no te merecía Yo que era un caballero Buscando a su princesa En una tierra perdida Y así pasé en los años Y llegué en días tristes Yo te presto mi corazón Para que el tuyo nunca tenga cicatrices Quiero decir que te amo y te amo Y despertar cada día a tu lado Para ver bien lo que dicen tus ojos Todo está bien, jamás estarás solo Quiero sanar el dolor que tú sientes Ser tu paraguas bajo la tormenta Con un superhéroe con miles de errores Y tú la heroína contra mis demores Tantas cosas que pasamos Tantas cosas que pasamos barreras que derribamos Y vamos las veces que nos dijeron Que esto no iba a ser posible Hoy te tengo al frente mío Tan hermosa y tan tangible Y que hasta yo no me la creo Y que hasta yo no me la creo Para que el tuyo Para que el tuyo nunca tenga cicatrices Un superhéroe con miles de errores Y tú la heroína contra mis demores Bailar Bailar Mejor canción y el infierno Tú puedas ser mi primavera Mi primavera